Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar hoy con una nueva arma, pero nueva, nueva, o sea, hoy he subido un vídeo donde reacciono a estas nuevas armas de la furgoneta, me he comprado esta, me ha costado como 200 gemas, vale, me la he pillado porque tiene un aspecto bastante chulo, me mola, es gracioso que tenga un escudo y una pistola en la otra mano, se llama Defensor de Año Nuevo chicos, y vamos a jugar con ella, vamos a ver si está chula, y me dejáis en los comentarios si a vosotros os gusta y si la habéis pillado, os digo una cosa, la furgoneta es muy importante, o sea, aprovechar y comprar cositas que os gusten, de hecho, si queréis esperaros un poquito a comprar, esperaros un poquito porque yo voy a subir todas las armas de esa furgoneta, entonces podéis elegir cual os gusta más, por ejemplo, yo ahora voy a probar esta arma, vale, os voy a dar mi opinión y podéis verla en vídeo, pero también voy a probar la del Reno que os dije, que es de la categoría principal, así que tranquilos porque podéis elegir y podéis ir mirando con mis vídeos, así no os gastáis el dinero sin daros cuenta, es decir, podéis ver alguna, las reviews básicamente, vale chicos, así que venga, vamos a jugar con esta arma, vamos a irnos a un mapa que esté chulo para esta arma, en equipo estaría guay, pero también en solitario, así que lo que voy a hacer es ir en equipo y luego en solitario, vale chicos, vamos a irnos al robo de trenes, de tren, porque muy pocas veces voy ahí y vamos a ver qué tal esta arma de aspecto y de todo, vale, porque a mí me gusta ver todo, no solo que esté guay, o sea, no solo que dispare bien o que sea buena, sino que el aspecto también me gusta un montón, esto no es, esto, joder, me emociono, me han matado pero me da igual, que guapo, que dices tío, porque es que se le ve el escudo y todo, mira, mira, mira que guay, dios, mola mucho tío, está muy graciosa, me mola un montón, y tiene una bonificación de escudo, cuidado, que es buena, porque también te puede poner escudito, vale, 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 mira como carga tío, que guapo, que guapo, es que tío, como me gusta hacer reviews de armas, las cosas como son, mola mucho, me están reventando todo el rato, porque esta gente tiene armas buenas, eso es cierto, pero claro, yo tengo un escudito bastante chulo, chicos, también, antes de continuar con el vídeo, deciros lo de siempre, si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal, simplemente habéis venido por la miniatura para ver cómo es el arma, os aconsejo que os suscribáis ahora mismo, porque ya sabéis que subo vídeos todos los días de pixel gun, vale, subo 4 vídeos o 3 vídeos diarios, siempre, nunca fallo, incluso cuando me pongo malo, así que ya sabéis, vale, es lo que estoy, y aparte vais a ver todas las reviews de las armas nuevas, como siempre hago, en el canal ya tenéis 300 armas subidas al canal, vale, y de las nuevas que van saliendo las subo todas, así que yo vosotros me suscribiría, chicos, a ver, porque estamos, de hecho, acabamos de alcanzar 360.000 suscriptores ya, o sea, bastante tío, estoy súper contento, venga, y me gusta mucho también el nombre de esta arma, tío, Defensor de Año Nuevo, es que nunca mejor dicho, es decir, justo esta arma es para ahora, tío, para jugarla ahora, estamos en año nuevo ya, es decir, 2019, y se llama Defensor de Año Nuevo, ¿cómo puede estar tan guay, tío? Creo que este juego, es que creo, ya os lo dije, que este juego no debería estar solo para móviles, tío, tiene mucha potencia como para estar solo en un móvil, de hecho, es uno de los más potentes que he visto yo en mi vida, tío, de gráficos, quiero decir, y de movilidad y de todo, tío, está muy bien hecho. Esto debería ir a parar directamente a PC de una vez por todas, para que la gente que lo tenga, pues pueda jugarlo ahí, por supuesto. A ver, vamos a seguir, tío, está guapa, venga, va, después de esta partidita nos vamos a ir a otro sitio, joder, lo único malo es que, claro, aunque esté guapa, la gente tiene guitarras y bombas de estas, o sea, bombardero inflexible, así que, bueno, nos acabamos matando, porque es normal, tío. Vale, la caja de Pandora Metrolea, me pongo el botiquín y continuamos, chicos, muy guay, eh, tengo ya muchísimas ganas de probar la del modo melee, o sea, la del modo melee no, sí, la del modo melee también me la compré, que es una hacha, está súper chula, tío, una hacha de navideña, pero la que quiero probar es la principal, ¿vale? O sea, esa arma tiene que estar toda guapa, tío, y el nombre también me mola mucho, ya lo veréis, cuando vaya a hacer la review vais a reiros un montón. A ver, venga, compañeros, que podemos ganar, creo que ganamos de momento, ¿vale? Ojo, tío, me han matado, y justamente, pero me ha salido bien la caja de Pandora, perfecto, 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 lo que me gusta de la caja de Pandora es que, aunque falles, ¿vale?, aunque te maten mientras la estás utilizando, puedes matar a gente, es decir, que no te corta la caja de Pandora, no te la corta, sino que la hace igualmente, ¿vale?, aunque mueras, aunque sea el principio, los primeros segundos, ¿vale?, de hacerlo. O sea, eso me mola, tío, así no te corta la habilidad. Vale, estamos reventando un montón con el arma, ¿eh?, tío, es que es buena, claro, tiene bastante daño las cosas como son. ¿Veis?, he fracasado, tío, ahora mismo, pero me voy a curar y salgo otra vez, a la muerte, venga, 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 matamos, 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 ¡uh!, mira el guitarrista ese, tío, joder, oye, estamos haciendo bastante daño, ¿no?, y bastantes puntos, es una exageración, es muy buena el arma, ¿o qué, tío?, a mí me está pareciendo que es muy buena, y el aspecto igual, tío, es súper bonita, me mola un montón, pero claro, mira, tío, pobrecito, me dan pena, tío, estamos ahí acorralando en esa parte de allí, y no les dejamos salir, encima yo, cuando faltan unos segundos, voy y tiro esto, y encima, justo a tiempo, chaval, madre mía, pues nada, chicos, primera victoria con el defensor de año nuevo, me mola mucho, no hace falta decirlo, a mí se me nota muchísimo cuando un arma me gusta y cuando no, hemos ganado, eso está guay, así que vamos a irnos a otro mapa, que no sea en equipo, que sea en solitario, a ver si en solitario el arma también está chula, que va a ser que sí, porque ya me gusta mucho, así que da igual, ya mi opinión, chicos, es buena del arma, ¿vale?, he hecho bien en comprármela, está muy guay, de hecho, si la habéis visto y os gusta, ya sabéis que podéis aprovechar y comprarla, porque la furgoneta dura como unos cuantos días, ¿no?, creo que dura, la mía ya no está, porque ya tengo todas las armas, ¿vale?, ya las tengo todas, por eso no aparece ahí el fondo, ¿vale?, pero creo que dura como 11 días, ¿no?, así que aprovechad la oferta, chicos, que es muy importante, y bueno, es que mira que bonita es, con su escudito de Navidad, es una arma, tío, es que está guapa, tío, pero bueno, siguiente partida, chicos, a ver, ¿dónde...? Pues eso, yo lo he dicho, ya sabéis que podéis seguirme, chicos, suscribiros, para que traiga más armas, ya tengo esta de aquí, ¿vale?, y bueno, la voy a probar, así que seguramente he pasado mañana, ya veremos cuándo, a ver, vamos a ir a otro mapa, que sería en solitario, podría ser este de aquí, venga, vamos a irnos a la ciudad fantasma, que me mola mucho, y a ver qué ocurre, chicos, madre mía, de verdad, qué guapada, tío, con un escudo y todo, ¿sabes?, es que no me lo imaginaba, no me lo esperaba, tío, mira, es que cubre la pantalla entera el escudo, es todo gracioso, tío, me hace a mí un montón de gracia las cosas como son, para que aquí la gente está saltando, a mí se me da mal darle a la gente que salta, pero por otra cosa, por otra parte, es muy guay, tío, tiene 65 de daño, ¿eh?, no es tanto como, por ejemplo, 75, o sea, tiene 65, no es tanto como lo máximo, que son, creo que 75, 65, pero tío, es bastante, es una pasada bastante grande, venga, venga, va, 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 venga, 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 uy, un robot, este me mata, chaval, un samurai, venga, por la ventanita, campeando un poquito, venga, 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 y matando encima, chaval, ¿qué dices?, me estoy cargando un montón de gente por la ventana, tío, esto es increíble, me ha matado un montón de gente por la ventana, tío, míralo, 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 y como tenga el dragón, lo tiro, atentos, ¿eh?, lo tiro por la ventana, ¡pam!, ¡jo, jo, jo!, Dios, qué masacre estoy haciendo a través de la ventana, tío, me cargo hasta mascotas de lejos, y ahora encima tiro esto, a ver si me funciona, no, esto ya era demasiado, chicos, no me ha funcionado, imaginaos si me funciona la caja de Pandora encima, o sea, ¿sabéis que la muerte sería el triple, chaval?, los dejaría, oh, tío, no, se me da muy mal disparar a la gente que está saltando, tío, es que esta arma la tengo que practicar con ella, ¿eh?, está guapa, tío, pero tengo que practicar un montón, la forma de disparar, hombre, al menos tiene munición directa, eso me gusta, tío, es munición que no tienes que estar calculando el rebote, o calculando el, ¿cómo se dice, tío?, a que llegue la munición, no, es directa, tío, eso me gusta, tío, mucho, mucho, bueno, es que mola, y encima voy en primera posición, ¿sabéis?, eso sí que no me lo creo yo, en primera posición, pero si estoy jugando fatal, madre mía, pero muere ya, tío, y no muere el tío, joder, no tiene vida ni nada la rana esa, vale, utilizamos esto, a nuestro favor, perfecto, nos hacemos un montón de asistencias, les quitamos un montón de vida a la gente, ¿veis?, los dejamos ya casi a punto de morir, entonces los podemos reventar, le pongo el botiquín que me están matando, no, tío, con puñetazos, no, Papá Noel, joder, me ha matado este chaval, bueno, pero continuamos, no perdamos la calma, chicos, podemos llegar a ganar la partida, ¿eh?, ¿vamos en primera posición todavía?, sí, y quedan 13 segundos, si me mantengo como hasta ahora reventando, entre comillas, pues tampoco es que esté reventado mucho, si me quedo como hasta ahora, creo que podemos conseguir ganar la partida, venga, 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 la última caja de Pandora, no, tío, ha fallado, pero hemos ganado la partida, buah, me gusta un montón, chicos, de verdad, ¿eh?, mola un huevo, y encima he ganado la partida en primera posición, ¿cómo puede ser eso, tío?, venga, vamos a ir dejando el vídeo, chicos, mi opinión es que si tenéis pasta y os mola el arma, o sea, si os mola lo que habéis visto, pues aprovechad, porque ya sabéis que la furgoneta esa, que este juego casi muy pocas veces saca últimamente armas que valgan gemas, ¿eh?, o monedas, o sea, que hay que aprovechar, ya sabéis que siempre que sacan armas nuevas, lo que hacen es hacer esto, chicos, fijaos, hacerlo por partes, ¿vale?, partes de estas que cuestan un montonazo de dinero, de hecho, cuesta tanto dinero que no creo que la gente se haya gastado lo que vale en lo que es, ¿vale?, o sea, es muy complicado, pero bueno, el caso, el arma mola un montón, si queréis pillarla, o sea, a mí me mola un montón, o sea, haríais bien en pillarla, pero podréis esperaros si queréis, que yo pronto voy a subir esta arma de aquí, y a ver si esta incluso es mejor, imaginaos que es mucho mejor, no lo sé, tío, es que tiene pinta de que reviente, ¿eh?, así que nada, chicos, vamos a ir dejando el vídeo, espero que os haya gustado el vídeo y que se haya entretenido, y nada, chicos, estoy muy contento, voy a ir sacando, voy a ir subiendo las armas, aunque no quiero subir solo armas nuevas en plan, por ejemplo, la que acabáis de ver, o la nueva arma que hay por aquí también, ¿dónde está, tío?, no quiero subir todas las armas nuevas todo el rato, porque me estoy dejando armas que nunca he subido, por ejemplo, hay armas antiguas que todavía me faltan por subir, o de Halloween que todavía no he subido, tío, y no quiero subirlas todas sin subir antes las nuevas, por ejemplo, esto de aquí yo lo he subido, tío, yo creo que esto nunca lo he subido en mi vida, y tengo ganas de probarlos, tiene una pinta increíble, y esto de aquí es maravilloso, ¿vale?, o sea, esto tenemos que probarlo en el canal pronto, y no sé, hay muchas armas, por ejemplo, también de aquí, que todavía no he subido, como por ejemplo esto de aquí, no lo he subido todavía, tío, así que tampoco quiero ir probando armas súper nuevas de aquí abajo del todo, ¿vale?, como por ejemplo esto, sin probar todavía las antiguas que nos faltan por probar, pero bueno, las voy a traer todas al canal, así que ningún problema, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo, ¡chao, chao!